¿Qué es la felicidad nacional bruta? En inglés GDP, que es Gross National Product, es decir, Producto Nacional Bruto. En ese caso él lo puso como felicidad nacional bruta. Hizo un análisis el señor Brooks y llegó a la conclusión, después de hacer una serie de encuestas, de que los conservadores son más felices que los liberales, por una parte. Y por otra parte que por esa razón tienen más hijos, porque los conservadores, según la teoría de Brooks, siempre esperan a que el futuro va a ser mejor, abrigan esa esperanza y además creen que los hijos pueden llegar a tener una situación económica mejor que la que ellos han tenido y demás. En cambio, dice Brooks que los liberales y los socialistas son unos tipos amargados, una gente amargada, que siempre cree que todo está mal, que nunca hay solidaridad suficiente y demás. Ese libro causó un gran impacto, pero acaba de aparecer esta semana en la revista Science, aquí en Estados Unidos, una investigación de Sean Waxig, un candidato a doctor en Psicología y Comportamiento Social de la Universidad de California en Irving, y de Peter Dito, profesor también de esa universidad. Y la conclusión es la contraria. Dicen ellos que los liberales son más felices que los conservadores y la investigación la hicieron con base en fotografías que sacaron de Twitter de gente que es liberal y dicen que lo que pasa es que los conservadores se la pasan adulándose a sí mismos, pero que cuando uno hace un estudio, atención, de la facial de la gente, al ver uno la sonrisa de los liberales, descubre de una manera científica que son más felices, sinceramente más felices que los conservadores. ¿Usted está de acuerdo con Brooks o con este par de señores de esta semana? Me parece que no estoy de acuerdo con ninguno. ¿Qué es la felicidad? Es tan difícil definirlo. Y luego, ¿cómo se descubre si alguien es feliz? Los conservadores sacan sus conclusiones a partir de encuestas en las que preguntan a las personas que se clasifiquen a sí mismas en un orden de menos a mayor felicidad. Estos investigadores, Boitschik y Dito, lo han hecho mirando fotografías de las redes sociales. Me parece que se supone que ya no es lo que yo digo, que puedo darme aires a ser muy feliz y en realidad soy un desgraciado, sino las imágenes. Pero claro, si las redes sociales no hay un lugar donde las personas finjan más y aparenten más en sus imágenes y también en lo que cuentan muchas veces que en las redes sociales. La fiabilidad de este estudio que dice que los liberales son más, o los progresistas, más felices que los conservadores, no tengo muy clara tampoco su fiabilidad. En todo caso, me parece un debate muy de Estados Unidos, porque medir la felicidad es una cosa, por lo menos desde mi punto de vista, quizá de europeo, escéptico, descreído, imposible medir la felicidad de alguien. Pero este país se fundó con el derecho a buscar la felicidad. Y hay este pragmatismo americano de podemos ser felices y hay grados de felicidad. No, yo sonrío y no es por ser felices. No, a ver, yo leyendo el artículo pensaba, es que ahí se está perdiendo un elemento central, que es que los conservadores quieren transmitir respeto. Y los conservadores tienen un sentido de autoridad y de jerarquía que los progresistas tienen menos. Entonces, claro, en las fotos aparecen muy serios y bien vestidos de corbata, así como nosotros. Y los liberales tienen una noción mucho más horizontal de las relaciones sociales, los progresistas, y entonces están sin corbata y se sonríen. Que además, es muy cierto lo que dice Marc, que es posar en última instancia, que tampoco uno puede concluir demasiado de la autenticidad de algo expresado a través de una pose. Pero, en fin, yo me sonrío siendo infeliz. Yo prefiero sin corbata, José Aymar. Yo digo, pero qué necesidad de politizar la felicidad. Es decir, la felicidad no es de derecha o de izquierda, ni conservadora, ni progresista. Yo creo que, a mí lo que me llama mucho la atención de esto es que el concepto o la búsqueda de la felicidad es uno de los terrenos menos explorados por los académicos, los especialistas. Que eso pasa un poco como el fenómeno del amor. Todos andamos en la búsqueda del amor, pero hasta ahora yo no consigo un estudio serio que explique paso a paso el amor, cómo se consigue. No hay un tratado sobre el amor y no hay un tratado sobre la felicidad. ¿Cómo podemos llegar a ser felices? Yo conozco mucha gente cuando le preguntas, ¿tienes la fórmula para ser feliz? No, pues no tengo ni idea, ¿no? Y todos en el transcurso de nuestras biografías vamos armando este rompecabezas que creemos que nos va a llegar a este estadio de felicidad. Y cuando ves este tipo de estudios, dices, pero que esto es un juego, esto es un chiste. Realmente, solamente a través de, si yo capturo un momento de tu rostro, ya con eso estoy seguro que eres feliz o infeliz, a mí se me hace imposible eso. Esta famosa frase que tenemos mucho en América Latina de la procesión va por dentro cuando a veces estás sonriendo. Es decir, nunca sabes realmente cuándo la gente está feliz o cuándo es infeliz. Así es que yo creo que se me hace desafortunado, despistado, desbrujulado. Infeliz. Infeliz. Infeliz en el estudio. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes. Solo estoy de acuerdo con el señor que dijo que los conservadores tienen más hijos porque son más felices. Eso no es cierto. Hay un indiscutible vínculo entre los conservadores y la religión, y la religión y los anticonceptivos, con lo cual tienen menos hijos porque no los usan. Pero aparte de eso, y hablando del estudio de la felicidad, yo creo que si uno mira en el tiempo, lo que uno asocia, y ahí hay que hacer estereotipos, con los conservadores, cuando el mundo era en blanco y negro, los conservadores eran más felices. Porque tenían todo resuelto, esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace. Ahora que el mundo se volvió de todos los colores, tienen que ser mucho más felices los liberales. Porque tienen mayor nivel de tolerancia, no son tan propensos a estos odios irracionales. Y yo creo que sí es válido que haya habido una evolución donde antes se sentían, o por lo menos más satisfechos consigo mismos, los conservadores, y ahora están un poco más relajados los liberales.